Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, vamos a abrir otra de las perlas que tenemos aquí en la bacaladera. Fijaros qué maravilla. Estas son huevas de maruca. La maruca es un pescado que realmente la carne no es regular, tampoco es que sea una maravilla. Sin embargo, la hueva es impresionante. Y lo mismo que la mojama, la hacemos en porciones un poco más manejable. Se envasa el vacío y la verdad es que se vende muy bien. Vamos a ver qué tal pinta tiene. Ahora se hacen trocitos más o menos así. Y os voy a enseñar. Fijaros qué maravilla. Y lo mismo que la mojama. Con un chorrito de aceite y unas almendritas fritas, tenéis ahí un bocado exquisito. ¿Vale? Venga, pues hasta la próxima.